Increíble, 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 gracias a Dios, bueno, después de un largo año, gracias a Dios lo pudimos conseguir. Además fue un año en el que todo el tiempo estuvieron remontando, llegaron aquí sin ser los favoritos con el Comodín, sin ser los favoritos contra los Dodgers, contra San Luis, y bueno, en la Serie Mundial, luego de perder los tres en casa, regresan acá, y bueno, algo insólito, ganaron todos los juegos en la casa de los Asos. Yo creo que lo que nos puede pasar fue eso, que nos mantuviéramos así debajo, nunca nos dieran como favoritos, yo creo que eso inspiró más a los muchachos, gracias a Dios, bueno, que te puedo decir, contento de estar y ganar una Serie Mundial, especialmente para David Martínez. Henry, llegaron a estar con récord de 19 y 31 en mayo, y se hablaba quizás de un despido de David, estaban guindando, cuéntanos cómo levantar eso. Mira, yo creo que son cosas de Dios, la verdad que los muchachos, aparte que le pusieron el corazón, el trabajo duro, el trabajo diario de todos los días, yo creo que este es el fruto, pues esto fue lo que conseguimos, y gracias a Dios conseguimos este equipo para nosotros. Henry, sé que tuviste mucho que ver con la llegada de Gerardo Parra a este equipo, y que además tienes mucho que ver con esa decisión, en la que Gerardo entendió que el campeonato, que un equipo se hace campeón desde el clubado, desde el gimnasio, desde estar todos juntos, cuéntanos eso. Le damos gracias a Dios por mandarle ese regalo, la verdad que nos cayó como anillo al dedo, la verdad que Gerardo, desde que jugamos juntos sé que lo que pasa es donde está un clubado, y como se lo vio a ellos, aquí va a pasar algo especial, y va a ser por ustedes, por ustedes mantener ese clubado como lo pusieron, mantener a todo el mundo unido, y todos éramos una sola familia. Henry, háblanos de tu labor como coach de picheo, y el reto que fue llevar a ese cuerpo de lanzadores hasta el séptimo juego de la Serie Mundial. Aunque no tuvimos la temporada que todos queríamos, pero lamentablemente, la posición así, el pull pain, no nada mal de nosotros, no tuvo problemas, sino que todos los pull paines, pero a lo último pudieron sacar la garra y darnos lo que necesitábamos, gracias a Dios, contentos, yo creo que en estos momentos, bueno, todo el mundo puso su granito de arena. Los venezolanos muy contentos, por supuesto, pendientes de la cantidad de venezolanos acá. Contentos, yo creo que somos una familia, vamos a seguir siendo una familia.